Buenos días, desde el Partido Popular de Madrid, como no podía ser de otra manera, nos sentimos muy concernidos y apoyamos plenamente los motivos de esta concentración, de esta manifestación y de esas plataformas civiles, como bien ha dicho nuestro secretario de la Organización. Decía hace unos días la ministra Montero que Madrid es el votor de España, que somos solidarios y que somos ese hermano mayor que tiene nuestro país. Pues precisamente como somos solidarios, como somos ese hermano mayor de nuestros compatriotas, nos sentimos plenamente concernidos y los madrileños, en su gran mayoría, no comulgan con todo lo que está haciendo el gobierno de Sánchez. Y por eso estamos convencidos que Madrid va a ser la tumba política del sanchismo en los próximos meses, comenzando el próximo 28 de mayo. Y por eso, desde aquí, nos sumamos a todas las reivindicaciones que hacen las plataformas civiles y constitucionalistas y le decimos a todos esos socialistas que hace unos años estarían aquí porque compartían lo mismo que hoy decimos aquí, que sean valientes y que se rebelen contra un gobierno que está poniendo en jaque los principios básicos de nuestro Estado de Derecho y de nuestra Constitución.